¿Qué tal amigos de Noticias 22? Los saludo con mucho gusto en este Viernes de Ciencia. Todos conocemos los virus, estamos rodeados de ellos y bueno, hay diferentes tipos, aquellos que nos pueden provocar enfermedades como la rubiola, el sarampión, aquellas gripes a las que les huimos y les tenemos tanto miedo. Pero ¿qué pasaría si ocupáramos las características que componen a estos virus para atacar algunos padecimientos? El doctor Ismael Bustos de la Facultad de Medicina de la UNAM nos lo explica. Desde que nacen, los seres humanos se enfrentan a parásitos conocidos como virus. Poliomelitis, hepatitis, varicela, son tan solo algunas de las enfermedades causadas por estos microorganismos. Pero, ¿qué pasaría si las propiedades que componen un virus y que dañan a la salud se utilizaran como medios para atacar algunos padecimientos? El doctor Ismael Bustos de la Facultad de Medicina de la UNAM trabaja desde hace una década en la creación de partículas virales. Los virus son esencialmente, digamos, contenedores de material genético que son transportados de unas células a otras para provocar enfermedades. En algunos casos no provoca ninguna enfermedad, simplemente es una manera, digamos, de replicación para el virus. Nosotros lo que hacemos es que quitamos el material genético de estas partículas virales, de estas estructuras, y nos quedamos simplemente con la estructura externa del virus. Esa estructura es a lo que le llamamos partícula tipo virus. De acuerdo con su estructura, los virus se componen de un centro conocido como ácido nucleico que contiene el parásito real y de una cubierta proteica que lo protege, una especie de cápsula conocida como capside que le permite desplazarse de una célula a otra. Tanto el espacio exterior como el interior de estos microorganismos pueden utilizarse como plataforma útil para entregar sustancias o moléculas en sitios específicos. Por fuera podemos utilizarlas, por ejemplo, para llevar señales que generen tropismo, es decir, que nos permitan reconocer ciertas células en particular, y por dentro podemos llevar, por ejemplo, catalizadores, podemos llevar enzimas, podemos llevar fármacos, podemos llevar alguna molécula de interés farmacológico o biotecnológico, porque no sé si circunscribe solo a cuestiones médicas, puede ser utilizada para muchas cosas. Nosotros trabajamos con la proteína BP2, se llama así, del parvovirus B19, es un parvovirus que ataca a humanos, pero vaya, nosotros por ejemplo aquí nunca trabajamos con el virus en sí, trabajamos con genes sintéticos, genes sintéticos que solo nos producen la proteína en particular que es de nuestro interés, los virus, este no es un laboratorio de virología, ni mucho menos, sino que estas partículas podemos diseñarlas de manera tal que puedan llegar a ciertos blancos, es decir, podemos intentar curar una enfermedad en el hígado, por ejemplo, en el corazón, en el páncreas, pero en sí no es la cura, es el medio para llevar la cura. Esa es la visión a largo plazo, sin embargo ese largo plazo podría estar a la vuelta de un par de años. Bueno, pues qué interesante, se pretende que en dos años ya se puedan utilizar estas partículas para transportar fármacos, sobre todo para atacar enfermedades específicas, imagínense si se usaran para las quimioterapias, qué maravilla.